Tuyo, un poquito tuyo No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un vuelo ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompito bajo y medio por seguir tus pasos Cargarte la maleta mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Bienvenida Eh, Vivi, nada más una cosa Es que a mi mamá no sé si le gusta la idea de que te quedes aquí Qué bueno que llegaste, Alberto Quería preguntarte por unos botones Hola, soy Vivi Solano, mucho gusto A ver, Alberto, ¿qué está haciendo esta niña en mi casa? Y con una maleta Ah, pero vine con tu novio Híjole, no se puede Ah, no, yo me encargo ahorita de que nos dejen pasar a todos ¿Por qué te paras? Vámonos, no me quiero reventar Ay, no se ha desahogado, primo Es solamente un ratito Vamos a pasarla No sé si quieres que te recuerde Que gracias a ti y al otro imbécil Arruinaron mi vida Bueno, pero eso era una despedida de solteros Exactamente lo contrario, ¿me entiendes? Esto es como una sorpresa, güey Eh, eh Míralo Mira qué sorpresota Esa es una sorpresa Pero así son de paz, primo Pero de verdad Alguien con toda la actitud del privado No, 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 espérate Te estás divirtiendo Ay, no, escúchame Yo lo único que quiero es que me perdones por mi metida de paz ¿Sí? Por eso te organizé esta bienvenida, soltero Te estás jugando, ¿verdad, imbécil? No, escúchame Ahora que no te casaste Pues hay que anunciar que estás de vuelta en el mercado Y adentro, mira Hay güeras Rubias, morenas, mamacitas De todos colores y sabores No, es para ti, primo Sí Voy a entrar Pero solamente para que sepan que Elvis, Ramón Rosales Es del tamaño del compromiso que se le presenta Esto es todo Este se lo ha pedido en alto Hey, celulares Ah, pero ¿qué? Celulares Ni datos tengo, primo Ah, qué da También juegas Hágale Ya, ya está listo todo Este es, este es, este es Con permiso, con permiso Aguas, eh Es propio Niñas ¡Ahora no vamos a ver! Cagrán ¡Free! 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 ¡ Hunger! ¡ Come on ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mamá, ella es Viviana. Es la hermana de Lalo. Te platiqué de ella, ¿te acuerdas? Eso no contesta mi pregunta. A ver, Alberto, ¿cómo pudiste embarazar a esta niña? ¿Qué? Ay, no, no, señora, ¿cómo creí? A ver, no, empecemos de nuevo, ¿sí? Él es mi vieja. Es mi mejor amigo. Mamá, somos mejores amigos. Y, pues, bueno, tuvo un problema con su papá. Quiero ver si se puede quedar aquí unos días. Pero si es mucha molestia, yo lo busco por otro lado. Tampoco quiero generar. A ver, espera, espera. No es que sea molestia. Lo que pasa es que yo no quiero que haya ningún malentendido entre Beto y tu familia. Para nada. O sea, mis papás quieren más a Beto que a mí. Se lo juro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, nada, nada. Muy bien, ibas a revisar un mensaje y te lanzaste a la cama enloquecido para disimular. Quiero ver quién te mandaba tantos mensajes a esta hora. Dame el teléfono. Dame el teléfono, Antonio. ¿Te estoy diciendo que me lo des? No, no, mamá. ¿Qué te pasa, Catalina? Ni siquiera he visto quién es. Pues, revisa, revisa. Y como sea el tal Romeo, yo te advierto una... A ver, dime, ¿quién es? Es Beto, es Beto, es Beto. A ver, señor. Es Beto. Señor Antonio, no se preocupe. Viviana está en mi casa. Sí, es Beto. Pero, por favor, no le diga que yo le avisé. Gracias por avisarme y cuidar de mi hija. Ahora por la de dormir más tranquilo. Viviana está con Beto. Ya lo sabía. ¿Qué? Gracias por avisarme. No creí que hiciera falta. Y ya, apaga la luz, por favor, porque mañana me tengo que levantar muy temprano. Ah, temprano. ¿Y tú para qué? A ver, dime. Para ir a la central de abastos. ¿No te imaginas lo emocionada que estoy enloquecida, por ir a hacer las compras a la central de abastos? Apaga la luz. Buenas noches, hija. Te quiero. Cuidado. ¿Qué pasa? Bueno. Bueno, soy Julieta. ¿Te interrumpo? No, 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 no. Me estaba preparando algo para irme a trabajar. Bueno, lo primero es preguntarte cómo va todo con tus hijos. Ay, normal, normal. Eduardo cree que pienso lo peor de él. Javi, bueno, teme que destruya la familia y, bueno, mi pedacito se fue de la casa. Lo siento. A los hijos les cuesta entender a sus padres, pero con el tiempo los valoran. Si no te conocía, yo diría que ya tienes experiencia en esto. Ojalá no cometa muchos errores como madre. Bueno, y el padre tampoco, claro. Ah, claro, el papá. Seguro escogerás a un buen hombre. ¿Es que se trata de escoger? Bueno, entonces quiero uno que sea honesto, trabajador, inteligente, fiel. La segunda cosa para la que te hablaba es porque te compré un regalo. Bueno, exactamente a ti, no, a tu coche. ¿En serio? ¿Cómo? Cuando puedas, ven a buscar tu regalo. Ah, otra cosa. No importa que tus hijos estén enojados, nunca te van a dejar de querer. Te lo aseguro. Gracias. Bueno, esta mujer que tiene que siempre me pone de buenas. Mamacita, ¿qué contaniendo tienes? ¡Oígame, no! ¡Ay, Lequicia, ¿dónde estás? El golpe avisa, mamacita, el golpe avisa, chulada, ¿eh? Pásenle, pásenle, güeritas, ¿qué van a querer? Y viene marchanta, así entienden. Marchanta. ¡Marchanta! ¿Tiene tomate cherry? Ah, y queremos también frutos rojos, hierbas finas para una ensalada rica, grande. ¿Qué pasó, qué pasó? Yo solamente les manejo el tomate bola, pero miren, aquí adelantito van a encontrar aguacate, perejil. Lo que quieran para su ensalada. Ah, pues danos 10 tomates. Tomate bola. ¿Qué horrible se oye eso? Tomate bola. ¿Cuánto va a ser, eh? ¿Son solamente 60 pesitos? Ay, Cata, yo creo que o los tomates o el pollo, porque no nos va a alcanzar. Oye, solo eso me faltaba. Al rato vamos a tener que comprar huesos de pollo y chuparlos. ¡Qué miseria! ¿Cómo crees? No tenemos dinero. ¿Qué pasa, qué pasa? Oigan, no, son unas rateras. ¡Ey, deténganlas! ¡Ey, deténganlas! ¡Ey, deténganlas! ¡Ey, deténganlas! ¡Ey, deténganlas! Discos de conexión autografiados por su servidora, la reina del bolero. ¡Cómprenlo, llévenlo! Step right up, get your Mexican curiosities. Ma'am, that's a good one. ¡Miren, nada más, damita, caballero! Si nunca he ido al gimnasio, esta es su oportunidad. Le venimos trayendo esta máquina que... ¡Catita! ¿Para qué sirve? ¡Ay, Pepa! ¡Pepa Aldunate! ¡Cuánto tiempo, ¿verdad? Oye, ¿y esto qué es? ¿Por qué están vendiendo todo? ¿Te mudas o qué? No, no, no. Es una venta de garage que se les ocurrió a mis hijos. Para ayudar a los pobres niños del Congo, ya sabes que ya hay mucha necesidad. Muchísima. ¡Guau! ¡Qué padre! Pero, ¿no están vendiendo un poquito de más? ¡Ay, everything! ¡Compren todo y ayuden a esta familia! ¡Familia en desgracia! ¡Perdieron todo! ¡Señorita! ¡That one's good! ¡Yes! Catalina, ¿están arruinados? ¡Hello! Ya sé lo que te pasa y la verdad no me quiero meter, pero, pues, yo sí creo que debiste haberle contestado a tu papá anoche el mensaje. O sea, a ver, ¿todavía de que me fui de la casa por su culpa quieres que le des ese gusto? ¿Viviana Beto o Viviana Beto? Viviana Beto. Viviana Beto. No me deja de marcar, o sea, ya me tiene harta. Viviana, contéstale. ¿Aló? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, mi niña? ¿Necesitas algo? ¿Cómo voy a estar, señor Solano? Estoy necesitando a mi papá, pero al otro, ¿eh? Al buena onda, por si lo ves, le dices. Y en este momento, la verdad, estoy sumamente ocupada, gracias a ti, trabajando. Y no quiero que me vayan a llamar la atención y me echen de aquí, y entonces sí, termine el resto de mis días viviendo abajo de un puente. A no ser claro de que eso te parezca que pueda hacerme madurar. Bye. ¿Happy? Happy. Ay, Rocío, Rocío, Eric. ¿Regresaron a trabajar a la casa? Díganme que sí, por el amor de Dios. Ay, no, venimos para aprovechar las ofertas y las rebajas que tiene en su casa. Yo le traía unas ganas a esta licuadora. Y yo a esta colección de corbatas que está divis. Traedores muertos de hambre. Lárgase, fuera de mi casa, largo de aquí. Ay, fuera. No se la regreso. Llévese el abrigo, se lo voy a dejar en oferta. Baratísimo. Mis abrigos, ni se te ocurra. Trae acá. Estuve viendo en internet que amuletos son buenos para proteger el coche, y este me pareció el más bonito. No sé, a lo mejor es que me gustan mucho los elefantes. Qué curioso. A mi mamá también le gustaban. ¿Los amuletos? No, no, a los elefantes. Bueno, a mí y los amuletos. La verdad es que sí soy un poco supersticioso. Yo también. Bueno, de poquitas cosas. Solo no paso por debajo de una escalera porque dicen que no te casas. No me casé. Bueno, no hago planes un viernes 13. No me subo al piso 13. Me pongo un calcetín al derecho y uno al revés. Me levanto con el pie derecho para comenzar el día con la mejor energía. No me miro en los espejos rotos porque... Eso mejor no te lo digo, ¿verdad? No, no, no. Gracias. Lo voy a poner en el espejo a la entrevista. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Gracias. Qué bien se siente. No, no, no. Lo digo por lo del amuleto. Por tus buenas intenciones. Y... Perdón, perdón. Sí, ¿qué pasó? Catalina, calma, te voy para allá. Sí. Lo siento, problemas en casa, de güey. Sí, vete. Espero que todo esté bien. Sí, eso espero. Gracias. Mi amuleto. Sí. Gracias. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy in... imperfecta. Tengo severos problemas.